Amigos, amigas, ya ha llegado el momento estelar de este espacio de noticias en portada y es sazonando la noticia, aquí es donde se le pone la chispa a la noticia para saber que finalmente lo que produce el sazón bueno y para ello voy a recibir a un destacadísimo dominicano que es un líder de pura cepa, viene trabajando insistentemente por el crecimiento de los dominicanos en la ciudad de Parkinson y todo su entorno en Nueva York no tiene barreras, República Dominicana ahí está, me refiero al concejal y presidente del concilio de la ciudad de Parkinson, Alex Méndez. Muchísimas gracias por eso. Se la tiré ahí. Maravilloso, la verdad que para a mí es un placer estar aquí. Saludos para todos ustedes, bendiciones de lo alto, su presidenta del consejo municipal Alex Méndez, aquí en este programa que me encanta y estaba esperando por hora llegar acá, porque la verdad es que disfruto estar al lado de este líder con esa energía tremenda que tiene. Alex, una noticia que debemos lamentar. Nos enteramos en el día miércoles en la tarde de la muerte de manera incidental o accidental del sheriff de Pasek, que es un aliado suyo, un amigo. Richard Bernie. Entonces, ¿cómo ustedes han recibido esta noticia? Mira, eso fue una noticia que impactó no solamente al estado de New Jersey ni al condado, sino a la nación completa. Richard Bernie era un sheriff que tenía un liderazgo tremendo, una calidad humana increíble, un hombre bueno. Y como tú lo acabas de decir, un gran amigo, un gran aliado que siempre estuvo ahí apoyándome y de igual manera yo apoyándolo a él. Conocí su calidad humana, su lado humano y su familia. Y la verdad es que nos tomó por sorpresa cuando pues el sheriff decide pues en un restaurante, el restaurante Toros de la ciudad de Clifton, pues quitarse la vida. Ese mismo día le habíamos entregado una llave, la llave de la ciudad, el dueño de ese restaurante. Y entonces él estaba ya a las tres y media almorzando y no sé realmente qué fue lo que ocurrió. Y lo único que le puedo pedir a todos es que oren mucho por su familia, que oren por sus amigos y por su alma, porque fue una pérdida tremenda. Nosotros no solamente pedimos a un sheriff fenomenal, Manuel, pedimos a un amigo, un hombre que adoraba la ciudad de Parkinson, que lo quería. Yo lo vi desfilar en múltiples, con nosotros en el desfile dominicano de la ciudad de Parkinson. Claro. Alegre. Feliz. El hombre jovial, feliz. Claro. Y que se... Que adoraba a los dominicanos, adoraba a los dominicanos. Estaba siempre en la ciudad de Parkinson. Y yo como concejal te puedo decir que cada vez que lo llamaba, él estaba ahí. Cada vez que necesitaba una unidad del departamento de Sherry, un oficial estaba ahí. Siempre tenía a los oficiales patrullando mi territorio, mi área, donde soy concejal, un amigo, un hermano. Pero ¿cuál es lo que se especula? ¿Qué se rumora? ¿Qué fue lo que lo llevó a esta decisión tan fatal? Mira, es inexplicable. Yo aún, yo tuve que ir a donde él fue realmente cometió el hecho donde se quitó la vida para yo poder comprobarlo. Porque cuando comencé a recibir llamadas, yo no lo podía creer. Y tuve que ir hasta allá. Y duramos unas cuatro horas esperando toda la policía, el sheriff, el departamento, de Sherry, los oficiales, esperando que sacaran su cuerpo sin vida. No sabemos lo que pasó, no sabemos qué lo llevó a esto. Y es algo que yo quiero decirle a todo aquel que tiene alguna situación que lo está torturando, alguna situación que está acosando pues su tranquilidad, su paz, que busque ayuda, que haya ayuda. Lo último a lo que usted puede llegar a quitarse la vida. Vamos a orar mucho por su familia. Y aquellos que están pasando por situaciones difíciles, busquen ayuda, que haya ayuda. Hay líneas telefónicas a donde pueden llamar para expresarse. Hay profesionales que lo pueden ayudar para no llegar a esa etapa de quitarse la vida. Ah, venga, venga. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente. Es bueno que sepamos que la estructura política administrativa de la ciudad de Paranson está dividida en barrios. Correcto. Y los barrios tienen un concejal, un representante ante el concilio. Y justamente nuestro amigo Alex Méndez representa el barrio 3. Está ahí. Yo quiero que me hable de ese barrio. Claro, es un barrio histórico, déjame decirte, donde tenemos todo lo que es el área histórica, el área de Eastside Park, que es el área histórica de la ciudad de Paranson. El parque de Eastside Park fue quien diseñó el Central Park, fue el mismo arquitecto que diseñó el Eastside Park en la ciudad de Paranson. Le llaman la ciudad de La Seda porque ahí están todas las mansiones. Es una ciudad histórica y un área de mucha importancia, uno de los barrios más grandes de la ciudad. Antes yo era concejal a large, antes luego entré como concejal del tercer barrio. Siempre he representado la ciudad completa, pero ahora estoy como concejal de esa área, de ese barrio. Barrio de suma importancia, donde hemos hecho un trabajo maravilloso. Llegando para acá, recibí una llamada de una señora que tiene 40 años viviendo a la 14 avenida. Y me dijo, nunca pensé que la 14 avenida yo la iba a ver arreglada, porque la señora tiene unos 90 años, 80 y pico de años, y esa calle tenía siglos y siglos que no la reparaban, en una condición pésima. Y esa calle la terminamos de renovar ahora, y la comunidad está feliz, y gracias a Dios el pueblo está feliz con el trabajo que Alex Méndez ha venido desarrollando. Estamos hablando, Alex, ¿cuántas veces ha sido concejal en esta ciudad? Para el tercer término vamos ya, como concejal. ¿En cuánto dura cada término? Cuatro años. Ah, porque me está hablando de 12 años. Claro, más el board de educación, que en el 2010 hicimos historia, convirtiéndome en el comisionado de educación más votado, cuando las elecciones eran en abril. Duré dos términos como comisionado de educación, y ahí fue que coloquemos la ley de los uniformes en las escuelas públicas. No me digas. Que eso transformó el sistema de educación pública. Ahora, los niños en Clifton y otras ciudades van con ropa regular, y hay muchas personas que me llaman de Clifton, ¿por qué aquí no ponen uniforme? Y yo le digo, dile a uno de los comisionados que somete ese proyecto de ley. En el 2010 lo hicimos, y trabajamos fuerte con Chris Irving, que era comisionado de educación también conmigo, y aprobamos esa ley, y eso le cambió la cara al sistema de educación pública. Yo la pregunta, Alex, la comunidad dominicana, los dominicanos que seguimos creciendo de costa a costa, ¿podemos decir que en los próximos años vamos a tener un alcalde en la ciudad de Parenso? ¿Juégatela ahí? Bueno, yo no creo, Manuel, yo no creo, y la respuesta mía es afirmativa. Yo estoy seguro de que en los próximos años, no ahora, porque las elecciones de la alcaldía vienen en el 2026, pero en un futuro no muy lejano, la ciudad de Parenso va a tener un alcalde de nacionalidad dominicano. ¿Por qué? No porque lo dice el concejal Alex Méndez, sino porque los números lo indican. La comunidad hispana ha crecido de manera vertiginosa, es la gran mayoría absoluta en la ciudad de Parenso, cuando hablo de comunidad hispana, hablo de todas las nacionalidades, pero... Hay una comunidad fuerte peruana ahí. Peruanos, los peruanos, los colombianos, los dominicanos, la comunidad dominicana, entonces los latinos, pues, ya son una gran fuerza, y hay otras comunidades. Tenemos más de 52 nacionalidades en la ciudad de Parenso. ¿Cuántas? Más de 52 nacionalidades. No. Árabe, Bengali, ¿me entiendes? Turkish. De todas las nacionalidades tenemos un poquito en Parenso, pero la comunidad hispana ha crecido bastante. La comunidad dominicana, luego de la pandemia, se han salido de Washington High, de esta área, y han tomado a Parenso como su hogar, y han llegado allá. ¿De cuántos dominicanos estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando sobre 80 mil dominicanos. ¿El trabajo que está haciendo el alcalde responde a las necesidades del pueblo realmente? Bueno, mira, yo creo que ahora tenemos el liderazgo correcto en la ciudad de Parenso. Te voy a explicar por qué. Porque hemos hecho, a nivel estatal, a nivel estatal, a nivel del condado y a nivel de la ciudad, no hemos sentado, no podemos sentar en la mesa. Ayer yo dije en una inauguración de que mi trabajo es mantener el Consejo Municipal unificado, para que independientemente de política podamos apoyar los proyectos que de verdad les convienen a la ciudad. Y es por eso que hemos avanzado, hemos avanzado bastante en términos de housing, en términos de seguridad de la ciudad, en términos de obras públicas, de servicios, porque estamos trabajando todos. Nos sentamos en la mesa, vamos a poner todo a un lado y vamos a ver qué es lo que le conviene a la ciudad. Hemos hecho trabajo, hemos estado trabajando bastante desde que yo he llegado como al Consejo de la Presidencia, he visto que no hemos sentado y hemos apoyado muchos proyectos que le convienen a la ciudad. Recientemente, en la República Dominicana hubo una gran crisis, los problemas, los fenómenos atmosféricos, acabando con la gente más humilde, los más vulnerables, les llevan la casita, se quedan a la calle. Sin embargo, inmediatamente se abrió el ojo a visor en la ciudad de Parkinson, hicieron un operativo, hicieron un maratón para recaudar cosas allá. ¿Qué fue lo que pasó con eso? ¿Ustedes le entregaron o no lo dejaron? Dígame, hábleme. Bueno, mira, déjame decirte que cuando pasó lo que en la devastación por las inundaciones de la República Dominicana, Manuel, nosotros inmediatamente, yo llame a los diferentes líderes de las ciudades de Parkinson, como el consulado, los concejales, el desfile dominicano, y fui a otras ciudades como Perth-Samboy, Newark, New Brunswick, y llamamos a otros líderes de esa ciudad, West New York, también Jersey City, para que nos unieramos. Y no unimos, hicimos un proyecto de New Jersey unido por República Dominicana. Colectamos dos fulgones, solamente una entidad de comida me donó más de 250 mil dólares en alimento. Cuando terminamos con esos fulgones, nos fuimos para la República Dominicana y fuimos a una comisión a entregarlo. Y yo soy testigo de que fue mucho trabajo, porque duramos días y días luchando para sacar esos fulgones de la aduana y luego finalmente entregarlo. Pero la lucha valió la pena porque yo nunca había entrado al tamarindo adentro, en la capital. Eso es un barrio al lado de los Sancho Sama, ahí al lado, a la orilla del río. Y déjame decirte que lo que yo vi allá fue increíble. Ahora esas comidas, esas ayudas, llegaron a todos esos barrios. Y quiero aprovechar para darle las gracias a todos los integrantes de New Jersey, unidos por República Dominicana, todos los que hicieron sus donaciones, todos los líderes que se unificaron. Esto fue un proyecto de todos y gracias a Dios fue maravilloso lo que hicimos. Yo me llené de felicidad. Y hay una entidad en la República Dominicana que yo quiero darles las gracias. Quiero que tú me des la oportunidad. Y es a la defensa civil. Esa gente son voluntarios. Esa gente resuelve. Esa gente le puedo decir que resuelven. Esa gente amanecimos trabajando del viernes 22 para el sábado 23. Él no se durmió. Amanecimos trabajando. Hay una joven que se llama Laureana, que usted la conoce. Laureana dormió ahí en uno de los colchones. Dormió una hora y luego se levantó y siguió trabajando. Le voy a decir, yo me di un baño nada más para seguir regando la comida. Fue algo maravilloso. Pero la verdad es que el trabajo se hizo y la defensa civil, más de 150 hombres no pararon de trabajar. Trabajaron más de 48 horas corrido. Alex Méndez, que es el actual presidente del concilio, del consejo municipal de la ciudad de Parenso, él representa el barrio 3. Él va nuevamente detrás de la reelección porque en su rostro, ponme la cámara ahí, en su rostro está el próximo alcalde de la ciudad de Parenso. Usted lo dijo aquí en este programa. Mis amigos, qué inmenso placer. No se muevan y quiero darle gracias a ustedes por haber participado en la entrega del día de hoy. Yo quiero que ustedes piden el programa de hoy. Bueno, déjame decir que para mí fue un placer inmenso compartir con este hombre un titán y es el ejemplo de lo que es la locución dentro de la dominicanidad. Ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto. Así que un placer inmenso estar con ustedes aquí en este programa y espero nuevamente estar en una nueva entrevista. Adónde les buenas nuevas. Bendiciones para todos. Mis amigos, será hasta la próxima. La queremos a muchos. Que la pasen bien. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!